Estamos acá en la avenida Luz Uriaga y aquí están los efectivos de la Policía Nacional haciendo como siempre el monitoreo, la supervisión del comportamiento de los ciudadanos. Como se sabe también la avenida Luz Uriaga es otro de los lugares de mayor concentración y puede ser limpiamente y fácilmente un poco infeccioso. Vamos a tratar de conversar con el comandante delgado para que nos pueda dar información de cómo está haciendo el desplazamiento de la policía, pero sobre todo cómo está haciendo el comportamiento de la ciudadanía. Lo que aún no entiendo, los casos de contagios se siguen sumando en la ciudad de Huaraz, las víctimas de igual manera. Pero ¿hay cambio de actitud o no hay cambio de actitud en nuestra ciudadanía? ¿O es que están acostumbrados que la policía esté siempre bajo la vigilancia de estos ciudadanos? Comandante Delgado, buenos días. Comandante, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está haciendo el trabajo? No de la policía, la policía está cumpliendo su chamba, como se dice. El comportamiento de los ciudadanos. ¿Cambio o no cambia, comandante? No, lamentablemente se entiende por muchos motivos. No motivos de que ya no tienen canata familiar, pero creo que la vida es lo fundamental ante todo. Y estamos viendo que la población en estos últimos días no está acatando a plenitud este estado de cuarentena, este estado de emergencia, de aislamiento obligatorio social. Y bueno, a través de sus medios hago la... informo de que por servicio apoyen, apoyen a la labor de la policía y también apóyense ustedes mismos, porque al final, si es que esta pandemia, esta enfermedad se generaliza, esta enfermedad se extiende en nuestra ciudad, lógicamente las consecuencias van a ser bastante fatales para la población. Ahora, comandante, el desplazamiento de la gente, ¿se hace con el protocolo de ley mascarilla, por lo menos? Sí, la mayoría de personas está cumpliendo con ese protocolo. También está guardando la distancia social. Pero lamentablemente hay personas que no deben estar en las calles. Hay personas que no tienen ninguna justificación para estar en las calles. Por ejemplo, hace un día interviene una persona que se estaba yendo a la casa de su compañero para intercambiar información de estudios. Esas personas no están autorizadas para estar transitando por la vía pública. Y peor, después de las 18 horas, que es la inmobiliación ciudad obligatoria y nadie debe salir de su casa. Más o menos, ¿qué cantidad hay gente después que se cumple el horario en que uno, por lo menos, tiene cierto derecho a salir, sigue saliendo? Después de las 6 de la tarde. Después de las 18 horas, ya pocas personas salen. Pero sí, hay algunos intervenidos, pocas personas. O sea, ahí se están cumpliendo la mayoría. Pero, como les digo, en horas de la mañana y parte de la tarde, hay demasiadas personas en las calles. Correcto. Muchas están multiplicadas porque van a los bancos, van a los mercados, pero hay otras que no.